Por la ciudad voy caminando, una copiadora voy encontrando. En ella mi cara voy a poner, muchas copias voy a hacer. Muchas copias he sacado y el papel se ha acabado. Ninguna hoja he encontrado, ¿quién se las habrá robado? Estas copias van a volar, a este león pronto voy a encontrar. Los murciélagos se han preparado y al león rápidamente han encontrado. De los murciélagos trato de escapar, una aspiradora voy a encontrar, la aspiradora voy a levantar, a los murciélagos voy a aspirar. En la aspiradora están volando, esto no está funcionando. La bolsa han destrozado y las copias han recuperado. En el árbol me voy a ocultar y de repente voy a despertar. Muchas hojas voy a tomar y a mi cama las voy a colocar. Al sueño he regresado, con la bruja he llegado. Las hojas de papel he agarrado y a la bruja se las he entregado. Su varita ahora va a agitar y los murciélagos se van a marchar. ¡La clase de arte va a empezar! ¡Qué emoción! ¡Vamos a pintar! Creo que llegó mi hora de almorzar, pero algo más voy a encontrar. Oh oh, creo que al león debo ayudar. Primero la plastilina debo levantar. Mira, esta máquina va a girar. Ahora tú solo tienes que moldear. ¡Una genial escultura voy a crear! ¡Guau! Genial, león. Es espectacular. Debo abrir la puerta. Están tocando. Oh, ¿qué es lo que está pasando? Ahora por la ventana voy a entrar. En la puerta a nadie voy a encontrar. La cabeza de la estatua tomaré y ahora con las cortinas me vestiré. Por fin he llegado. Estoy cansado. ¿Con esta persona se han encontrado? No, lamento no poder ayudar. ¿Qué pasa? ¿Quién debo escuchar? ¿Quién es real? No puedo entender. Unas pruebas les voy a hacer. Un lindo gato voy a dibujar. Me descubrirán. Rápido debo actuar. ¡Oh, qué rayos ha pasado! Una pintura de un gato he sacado. Ahora a una decisión voy a llegar. A la embastora voy a arrestar. Oh no, esto así no se puede quedar. El ladrón ahora muy rápido va a girar. ¡Perfecto! Al fin te voy a atrapar. Hijo, por favor, no debes escapar. Creo que ahora debo frenar. ¿Qué es eso que estoy viendo? Del cielo un hipopótamo está cayendo. ¡Qué emoción! Mi hijo está llegando. Pero algo extraño está pasando. ¡Oh no! Mi hijo se va a desviar. Con cuidado lo tengo que atrapar. ¡Genial! ¡Al fin lo he atrapado! ¡Eso una gran idea me ha dado! Con estos globos me voy a elevar. Y hasta el cielo voy a llegar. Los bebés se están enfermando. Esto me está desconcertando. Al pobre horquito estoy mirando. Mucho frío le está dando. Los rayos del sol voy a reflejar. Y aire cálido les voy a enviar. ¡Perfecto! Mi plan ha funcionado. ¡Cigüeña, mira lo que he encontrado! ¡Oh, oh! Esto me va a preocupar. ¿Cómo lo podremos solucionar? ¡Unas inyecciones vamos a necesitar! Está bien. Hay que ponernos a trabajar. Una mampara voy a colocar. Y a los niños voy a vacunar. Muy sanos ahora están saliendo. Ahora sin problemas están cayendo. ¡Ahora a la tierra estoy volviendo! ¡Un gran clavado me voy a echar! ¡Creo que eso no les va a gustar! ¡No, León! Tienes que parar. De la piscina te vamos a echar. En esta cubeta te vamos a dejar. ¡Ahora a la alberca vamos a regresar! ¡A la alberca tengo que entrar! ¡No, no te queremos dejar pasar! Esto me ha decepcionado. ¡Pero una pala he encontrado! Creo que llegó la hora de excavar. ¡Un gran túnel voy a crear! ¡A la alberca ya quiero llegar! Mi huerto tengo que regar. ¡Genial! ¡Al fin he llegado! ¡Creo que me he equivocado! ¡Creo que tendré que regresar! ¡Al fin la alberca voy a encontrar! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡El túnel ahora se ha inundado! ¡No! ¡Nuestra alberca han destrozado! ¡León, mira lo que has causado! ¡No se preocupen! ¡Lo voy a arreglar! ¡Ahora la alberca pueden llenar! ¡Genial! ¡La alberca se está llenando! ¡Pero ahora se está vaciando! ¿Cómo lo podré solucionar? ¡Creo que mi flotador voy a usar! ¡Listo! ¡La piscina por fin voy a llenar! ¡Y ahora la cubeta voy a regresar! ¡El gran evento está llegando! ¡Y muy bien estoy bailando! ¡Ahora llegó el momento de saltar! ¡Pero mi compañera no me va a atrapar! ¡Creo que la tendré que revisar! ¡La máquina tendré que sacar! ¡Ahora este panel la abriré! ¡Y este engranaje la reemplazaré! ¡Un poco de aceite voy a agregar! ¡Y toda la perfección va a funcionar! ¡Genial! ¡Al fin podré bailar! ¡Ven! ¡Me tienes que acompañar! ¡Al fin podremos continuar! ¡Ahora mi momento ha llegado! ¡Y a todos les he encantado! ¡Mi amiga me ha traicionado! ¡Esto sí que me ha decepcionado! ¡Ahora casa voy a regresar! ¡Y muchas fotos me van a tomar! ¡Esta limusina me ha sorprendido! ¡Todo esto me ha entristecido! ¡Mi amiga en la tele está bailando! ¡Pero un florero está tirando! ¡El agua la ha destrozado! ¡Y ahora el público se ha enojado! ¡Pronto con ella voy a llegar! ¡Creo que la puedo ayudar! ¡Su cabeza tendré que acomodar! ¡Ahora tengo que volver a bailar! ¡Creo que esto no va a funcionar! ¡Pero mi amiga me va a atrapar! ¡Ahora estas flores me voy a llevar! ¡Rápidamente al lavabo voy a llegar! ¡Y las manos me voy a lavar! ¡Perfecto! ¡Ya estoy terminando! ¿Qué es eso que estoy observando? ¡Mucha basura estoy mirando! ¡Ahora una mosca está llegando! ¡Muchos gérmenes están apareciendo! ¡Y a la mosca se están subiendo! ¡La mosca en la cocina ha entrado! ¡Auch! ¡Me he tropezado! ¡Sobre la comida se va a poner! ¡Y se la va a tratar de comer! ¡La comida tendré que examinar! ¡Muchos gérmenes voy a encontrar! ¡Esto lo tengo que solucionar! ¡Ahora la comida voy a lavar! ¡La manzana voy a cepillar! ¡Y la pizza también voy a limpiar! ¡Ahora la pondré a secar! ¡La hamburguesa también he lavado! ¡Pero el hot dog no se ha dejado! ¡León, por favor debes parar! ¡La comida preparada no debes lavar! ¡De la mosca no me puedo deshacer! ¡Unas trampas podemos poner! ¡Listo! ¡La trampa he colocado! ¡Y la comida he resguardado! ¡Genial! ¡A la mosca voy a atrapar! ¡Y de la cocina la voy a sacar! ¡Una malla protectora voy a colocar! ¡Las moscas ya no podrán entrar! ¡La comida ahora podrás entregar! ¡Mi nuevo juguete debes mirar! ¡Este bebé mucha alegría nos va a dar! ¡Con el osito estaré jugando! ¡Es para el bebé! ¡Me estoy enojando! ¡El bebé todo se va a llevar! ¡Oh! ¡Este pastel quiero devorar! ¡León del pastel lo te podré dar! ¡La leche también me voy a llevar! ¡Está bien! ¡Escaparé! ¡Noche y día fuera me quedaré! ¡No se han dado cuenta que me he ido! ¡Mi impermeable quisiera haber traído! ¿A un bebé he oído llorar? ¡Creo que iré a investigar! ¡Papá y mamá no quieren despertar! ¡En silencio tengo que pasar! ¡El pañal debo cambiar! ¡Aunque el olor me va a marear! ¡Por favor, no vayas a gritar! ¡El pañal voy a desechar! ¡Ahora como nuevo vas a quedar! ¡Y un espectáculo voy a armar! ¡Hola, cerdito! ¿Quieres jugar? ¡Creo que esto no le va a gustar! ¿Un poco de leche quieres tomar? ¡Esto seguro te va a calmar! ¡León está muy cansado! ¡Me pregunto qué ha pasado! ¡León, tienes que descansar! ¡Y de este pastel puedes probar! ¡Muy felices! ¡Vamos caminando! ¡Pero ya nos estamos cansando! ¡Un hotel vamos a encontrar! ¡Aquí nos podremos quedar! ¡Llegó la hora de descansar! ¡Y mañana podremos continuar! ¡Ahora dormiremos! ¡Mañana el camino retomaremos! ¡Dormidos nos estamos quedando! ¡Pero los mosquitos se están atacando! ¡Por todas partes van a volar! ¡Ahora nos quieren picar! ¡Toda la noche los hemos ahuyentado! ¡Y muy cansados hemos despertado! ¡Un espantapájaro se ha fabricado! ¡Creo que los he derrotado! ¡No pudimos descansar! ¡Creo que hoy no podremos continuar! ¡Algo genial se me va a ocurrir! ¡Para que en la noche podamos dormir! ¡Unas puertas vamos a comprar! ¡Pero no van a encajar! ¡Esto no va a funcionar! ¡Nuevas puertas hay que fabricar! ¡Las puertas hemos terminado! ¡Muy hermosas han quedado! ¡Ahora las vamos a colocar! ¡Perfectas van a quedar! ¡Muchas hemos trabajado! ¡Ahora la noche ha llegado! ¡Los mosquitos van a regresar! ¡Pero las puertas vamos a cerrar! ¡Los mosquitos se van a atorar! ¡Y por fin podremos descansar! ¡El acero el transportador ha salido! ¡En una nueva pieza se ha convertido! ¡Las piezas ahora van a avanzar! ¡Y una grúa se las va a llevar! ¡Una nube de cacao va avanzando! ¡Los granos se están triturando! ¡No podemos quedarnos mirando! ¡Los granos vamos recolectando! ¡En la cabina me voy a meter! ¡Todos los granos voy a recoger! ¡Mucho cacao he recolectado! ¡Pero la nube ya se ha marchado! ¡En la olla los granos pondré! ¡Y delicioso chocolate tendré! ¡En la cinta el chocolate va avanzando! ¡Pero el gato lo está devorando! ¡Rápidamente la llave voy a agarrar! ¡Y las piezas voy a armar! ¡Creo que ya ha quedado! ¡Un dulce auto he armado! ¡Esto es realmente maravilloso! ¡El auto de chocolate es hermoso! ¡Pero las piezas has mordido! ¡Con agujeros el auto ha salido! ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Del techo podemos prescindir! ¡El techo no vamos a necesitar! ¡El convertible nos va a encantar! ¡Ahora al auto vamos a entrar! ¡El parabrisas vamos a mordisquear! ¡Este auto conduciremos! ¡Por todo el mundo viajaremos!